de un partido. Pero le faltó el respeto y no lo mismo que una provocación. Nosotros hemos nosotros hemos leído el reglamento de una provocación. Fuera de un partido, no tiene nada que ver. Mi estimado, el reglamento que hemos leído es solo para provocación, no para faltas de respeto en sí. Pero por eso, para basarte en algo, yo por eso te estoy diciendo, si Ángel Ocampo levanta una bandera hacia la hinchada, es provocación. ¿O no? No, para mí no. Pero ahí está, pues, por eso. Tú dices no. ¿Qué es entonces? Para mí, ¿qué es lo que hizo Campos? Para mí lo que hizo Campos es... Para mí lo que hizo Campos, te voy a decir lo que fue para mí. Te voy a decir lo que fue para mí. Yo no quiero escuchar tu postura. Mi postura, te voy a ver mi postura. Te voy a ver mi postura. Me interesa un carajo ahorita tu postura. Yo lo que hice ahorita es lo que hizo Campos en verdad. Ya, te voy a decir para mí lo que hizo Campos. Ya, no, el video.